Bueno ya este, ya le pusimos miel a nuestra hermosa y lindísima calabaza, la verdad es que está delis delis, ¿sabe lo que significa delis delis? Significa que está deliciosa, tanto que me la quiere quitar Percy, les mostraré a Percy, ella es Percy, es guapísima, véanla Ahí si le gusta comer calabaza Bueno, está haciendo bastante frío, es lo que les decía y come Percy Esto me trae recuerdos de la infancia, recuerdo que mi abuela en estas fechas nos servía bastante calabaza, yo me crié con mis tíos, mis tíos eran ocho Y yo nueve y mis hermanos, el fin que hacíamos fiesta cada vez, cada almuerzo, cada desayuno, cada comida, cada cena, era mucho, muy divertido Comer calabaza, titiriteando de frío, recuerdo que si, era divertido y en las mañanas nos levantamos y era lo que comíamos, calabaza si al natural o con miel o con azúcar De acuerdo a como nosotros quisiéramos Sabe riquísima, si ya si la calabaza es nutritiva sola, pues ahora imagínense con miel Es muy rica La calabaza Aparte de traerme hermosos recuerdos Me hace recordar tantas cosas buenas y tantas cosas bellas que Que de niña yo veía, imaginaba, analizaba y quería saber exactamente que era lo que sucedía De ser con mi abuela, ir al rancho de mis abuelos Era toda una odisea, una historia, una fantasía Un confrontamiento de ideas Aparte de eso era un análisis total Un punto comparativo Esa comparación entre lo bueno y lo malo Esa comparación entre que está bien y que está mal Esa comparación entre Quien tiene la razón y quien no la tiene Era Era una especie de conflicto, realidad, fantasía Diludidación ¿Cómo es? Dilucidar ¿Eso qué quiere decir? Pues que simple y sencillamente Vivía yo en He vivido en mundos así como complejos Entre Vives entre el capitalismo O vives en el socialismo O vives en el comunismo O ¿Qué es esto? Iba a la casa de mis abuelos paternos Y era un terrible Dolor Nostalgia Sufrimiento Coraje Un conjunto de emociones que los hacía Siempre reaccionar con agresión hacia mí Y me decían Tu raza pues Que lo tiene todo Pero aún así Son malos Y decía bueno ¿Por qué dicen eso? ¿A qué se debe todo esto? Y eso eran Esa cantaleta Esas historias Estoy hablando De la edad De Cuatro Cinco Seis años Siete años Ocho años Diez Doce Hasta llegar a los quince Decía bueno ¿Qué sucede exactamente? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué son así? Los padres de mi padre Eran de los Altamente católicos Mucho muy religiosos De tanto que En la puerta de su casa De su terreno Construyeron un templo Una iglesia Donde todos los días Iban a orar O iban a rezar Por las tardes Era algo que yo no entendía Decía bueno ¿Por qué? ¿Por qué tanta Devoción Le llaman ellos? ¿Por qué tanto Martirio? ¿Por qué tanto sufrir? ¿Qué les pasa? O sea no entiendo ¿Qué sucede? Y santos vienen Santos bajan Decía mi otra abuela Pero siempre estaban Como llenos de rencor Llenos de resentimiento Llenos de De un dolor Que yo no entendía Ni sabía Qué significaba Y que cuando los iba a visitar En lugar de que yo me sintiera Feliz de irlos a visitar Yo me sintiera Impotente Triste Sin Sin entender ¿No? Lo que le sucedía Eso Así se comportaba La abuela Porque el abuelo Era todo muy diferente Como que el abuelo El abuelo Nadaba así como de muertito Como le decimos Él Tenía un jardín Que era prácticamente El edén Un huerto Maravilloso Donde tenía Árboles De todo tipo Tenía guayabos Tenía Este Duraznos A la orilla De los márgenes del río Porque tenía un terreno grande A los márgenes del río Tenía Duraznos Priscos Árboles de clima frío Y en la parte central del terreno Tenía Todo lo que eran cítricos Por ejemplo Lima Limón Toronja Mandarina Este Y tenía aguacate Tenía granadas Nísperos Sobre el río Sobre el río También tenía Chirimoyas Anonas Y en Y en donde estaban Los cítricos También tenían Naranjos Entonces era una cosa Fantástica Entrar a su A su huerto A su jardín En su jardín Tenía Dalia Rosas Lilis Azucenas Mucha Más tuersos Más transo A los márgenes Del río Así todo Era una cosa Fantástica Y yo no entendía Decía Bueno Que Que le sucede Y la abuela Como se comportaba La abuela Siempre estaba En una cueva Donde estaba Llena de humedad Y donde hacían Sombrero Ellos tejían Mucho el sombrero En eso Basaban Aparentemente Su economía En tejer Sombrero Y yo decía Bueno ¿Qué les pasa? ¿Por qué se comportan así? Y el abuelo Él no se quejaba Él no se enojaba Él era como Como que se adaptaba A la situación Como que se Iba a su mundo A donde él Disfrutaba su huerto Regaba Escombraba Limpiaba Acariciaba Platicaba Platicaba con los árboles Platicaba con las abejas No sé Hasta con las hormigas Yo creo Y cuando lo íbamos a ver El gran placer Que él sentía Era que Nos daba frutos Los cortaba Y nos daba Y nos decía Siéntense Y coman Todo lo que quieran Bajo los árboles Nos sentaba Toda aquella persona Que llegaba Fuesen familiares Amigos Conocidos Gente que fuera de paz O lo que fuera Él bajaba los frutos Y se los daba A manos llenas No escatimaba Un solo fruto Para que lo comieran Solo había unas condiciones Te sientas Comes Me juntas Todas las cascaritas Las hojas aquí Y pueden comer Todo lo que quieran Pero no pueden llevarse Ni una fruta ¿Cómo? Y le decíamos ¿Por qué? Y el abuelo decía Que los frutos Los daba la tierra Y que eran de la tierra Y que la madre Era la tierra Y que a la tierra Se le debía todo Y que no había Posibilidad Ni manera De vender Un solo fruto O que se llevara Un solo fruto De ahí Algo así Como si fuera Un encantamiento Yo no entendía Y le decía Pero no ¿Por qué actúa Al abuelo así? El padre de mi padre ¿Por qué? No, pues resulta que A la casa Si había que llevarse Un fruto Había que llevárselo A escondidas O robado O hurtado O sin que se diera cuenta Y Esos detalles No cabían en mi cabeza Dije Bueno, pero ¿Qué tiene de malo Que yo me lo lleve A la casa? Que solamente está A unos Cien metros De donde está Cien o doscientos Metros De donde está El huerto De la casa Del abuelo Para que lo coman Mis hermanos Por ejemplo O mi mamá O quien fuese Pues no Yo recuerdo Que decía No Porque él decía Que no había que Comercializar Con los frutos Que daba la tierra Entonces ya sabrán Los huertos Los árboles Estaban repletos De fruta Y tapizado El solo De fruta Y no se podía Vender uno solo Entonces Si era un verdadero Problema Bueno Aquí cortaremos Este video Y continuamos Vamos a ver